Me prefería no darle la alineación, obviamente con la idea de no darle muchas pistas al rival. Lo que el flaco Tena quiso decir fue, no les puedo decir con quiénes jugaré hasta que le eche una llamadita al Chepo hoy en la noche. El caso del Chucharito, el caso de Guardado, el caso quizá del Maza, has tenido comunicación con ellos, ellos se han acercado a ti. ¿Cómo los percibes después de que no arrancaron el partido anterior? Sí, yo me acerco a ellos y siempre busco la comunicación. Lo que el flaco Tena quiso decir fue, sí, claro, ahora que se fue el Chepo, por supuesto que todos se acercan a mí y con mucha simpatía y alegría. Y no, 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 no pensamos en Carlos Vela. Obviamente todos sabemos el gran jugador que es y el gran momento que está pasando, pero a la premura del tiempo nosotros pensamos en este partido. Lo que el flaco Tena quiso decir fue, claro, hombre, sin duda alguna le llamé cuatro veces desde el sábado y le supliqué que para la próxima convocatoria no se niegue. Lo necesitamos a Vela.